¿Cómo instalar la SIM card y la memoria en un Huawei Y360? Lo explicaremos a continuación Bueno, para hacer el proceso de instalación de la memoria de expansión y la SIM card es bastante sencillo primero pues apagamos el equipo que es una de las recomendaciones más básicas en esta parte hay una cuña para donde se puede introducir la uña y colocar esto acá entonces ¿qué hacemos? ya después de haber destapado la máquina el Huawei tiene dos opciones está primero la opción para la SIM card que iría de esta manera con esta esquina para este lado acá hay un dibujo, no sé si acá lo podemos acercar un poco mejor ahí se alcanza a ver la guía de esta manera entonces lo que hacemos es sencillamente introducir nuestra SIM card ahí ahí la pueden ver y la memoria de expansión y ya también de la misma manera tal cual como la indica la imagen entonces lo colocamos de esta manera ya después viene lo que es la parte de la batería que iría de esta manera y la tapa verificamos que esto enganche y apriete de forma correcta que haga presión perfecta y de acá ya encendemos nuestra máquina desde este botón espero que este sencillo y rápido tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal únicamente dándole manito arriba para que YouTube te notifique y reciban todas las actualizaciones no se olviden también que estamos en todas las redes sociales Facebook y Twitter ¡Gracias! ¡Gracias!